Habíamos hablado de cómo se regulaban las poblaciones y vamos a ver en este vídeo cómo se regulan las comunidades o cómo se regula el ecosistema. Una comunidad en realidad es un grupo dentro de un ecosistema, es un grupo de diferentes poblaciones, de poblaciones de diferentes especies que viven en un espacio común dentro del ecosistema, que comparten una parte, un sustrato de ese ecosistema. Entonces vamos a ver que los ecosistemas o las comunidades se autorregulan mediante las competencias, mediante las relaciones entre unas especies y otras, mediante la competencia interespecífica, mediante la depredación, que sigue siendo una relación entre unas especies y otras, pero un poco más drástica que la competencia interespecífica. Y vamos a aprovechar para dejar, para volver a los conceptos de lo que es el hábitat y lo que es el nicho ecológico, que yo creo que aquí se ven muy claramente, y pues enunciar de nuevo lo que es el principio de exclusión competitiva. Si ponemos el ejemplo que teníamos en el libro, pues tenemos unos ejemplos que nos dice que son unos pajaritos, serían del orden pasiliformes, su nombre vulgar serían gorjeadores, porque cantan, y pertenecen al género cetofagán. Y veis que son especies distintas, son cinco especies distintas, viven sobre los abetos y son insectívoros todos ellos. Podríamos decir, podríamos imaginarnos que estos cinco, estas cinco especies viven sobre un mismo abeto. Luego, ese lugar en el que viven, que es el abeto, es su hábitat, comparten el hábitat, comparten ese hábitat en ese abeto, pero no comparten su nicho ecológico. Luego, diréis, bueno, pero si has dicho que todos son insectívoros, sí, son insectívoros, pero fijaos que comen insectos de diferentes partes del árbol. Este primero come los insectos solamente de la copa, es verdad que este también come los insectos de la copa, pero come los de la copa y un poco más abajo. Luego, competirá con este, estos dos competirán por esta parte, sin embargo, este tendrá esta otra parte solo para él, o no. Esta otra parte la competirá, competirá por ella, por esta otra especie, ¿de acuerdo? Pero digamos que compite con estas dos especies distintas, pero su nicho no coincide ni con este, ni coincide exactamente con este. Por lo tanto, tiene un nicho ecológico distinto. Este tendría mucha menos competencia, ¿no? Prácticamente es exclusivo, o en este caso, bueno, pues competiría, tiene más margen y sobre todo tiene las que están en la base que no competiría con ninguno de ellos. Si el nicho ecológico coincidiese exactamente, si estos cinco pajaritos, estos cinco pájaros del género cetófaga, tuviesen exactamente el mismo nicho, no podrían existir dentro del mismo abeto, ¿de acuerdo? Cuando se comparte el hábitat, no se puede compartir el nicho ecológico. Solamente se puede tener exactamente el mismo nicho ecológico si se vive en lugares diferentes. Vamos a ver otro ejemplo. Bueno, en este caso sería el mismo ejemplo. Pero, digamos, si yo trazo una línea, vemos que sus nichos, es decir, el espacio en el que comen los insectos dentro del abeto, no coinciden exactamente. Es decir, no me encuentro en ninguna de estas franjas que coincida exactamente en cada uno de estos cinco casos. Eso significa que su nicho no es compartido. Sin embargo, todos están bajo o sobre, mejor, una rama de un abeto. Luego, todos ellos comparten el mismo hábitat, comparten el hábitat, no comparten el nicho, luego sí que podrían existir. Otro ejemplo, también de aves, serían los cuatro buitres que viven en la península ibérica. Son todos buitres y son necrófagos, es decir, comen animales muertos. Porque pueden vivir todos en la península ibérica, si todos, posiblemente, si digo que son necrófagos, podríamos pensar que tienen el mismo nicho. No, también en este caso tienen hábitat un poco diferente. Por ejemplo, los buitres negros viven en bosques, hacen los nidos en los árboles, mientras que los buitres leonados, pues viven en los acantilados o en cortados, desde donde pueden volar fácilmente, ¿no? Pero todos son necrófagos. Porque si son todos necrófagos, digo que no comparten el nicho, que tienen nichos distintos. Porque comen diferentes partes de los animales muertos. Los buitres leonados, por ejemplo, prefieren las partes blandas, las partes del intestino y las partes blandas. Los buitres negros prefieren las partes más musculosas, ¿no? La parte de los músculos. Los quebrantahuesos prefieren lo que hay en el interior de los huesos, la médula que hay en el interior de los huesos. Para ello cogen esos huesos, se lanzan al vuelo y les lanzan los huesos desde la altura para que se rompan. O los alimoches tienen un pico muy ganchudo y comen las partes más correosas, los tendones, las partes más duras, las partes internas de la piel. Luego volvemos a lo mismo. Esta vez establecerán una cierta competencia, pero realmente comen cosas distintas a pesar de que todos son necrófagos. Entonces pueden compartir el hábitat, pueden compartir la península ibérica como hábitat, porque realmente su nicho ecológico no sería distinto. ¿Qué pasa si todos comparten exactamente el mismo alimento? Si comparten el nicho ecológico, pues se produce ese principio de exclusión competitiva. Es decir, solo el más hábil, el que más comida consiga, el que más eficaz capte esa comida, es el que va a poder vivir allí. El resto van a tener dos opciones, es decir, los que son menos hábiles tienen dos opciones. O bien irse a otro sitio, es decir, buscar otro hábitat distinto donde no tengan esa competencia. O bien cambiar su nicho ecológico y comer otras cosas distintas donde tampoco tengan esa competencia. Nos pone en el laboratorio, podemos ver cómo funciona esa exclusión competitiva con dos especies de microorganismos. Nos dice que si tenemos a Paramecio Aurelia creciendo por separado, pues vemos que esta sería una curva de crecimiento, que tiene una curva de crecimiento aproximadamente en J, cuando alcanza su número máximo de individuos de la población, su número K, pues entonces se mantiene constante y se mantendría en equilibrio. Nosotros le añadiríamos ese alimento para que se mantuviese en equilibrio. Tenemos otra especie, Paramecio Caudatum, y sucede igual. Entonces cuando crecen por separado, cuando están en dos hábitats distintos, cuando no comparten hábitat, digamos que las dos tienen una curva parecida de crecimiento. Pero si las mezclamos a las dos y las ponemos a crecer a las dos en el mismo medio, cuando comparten hábitat, veis que el Paramecio Caudatum es menos hábil, por lo tanto acaba teniendo menos comida, porque en la competencia con el Paramecio Aurelia, digamos, sale perdiendo y acaba por desaparecer, y al final solamente se queda este. ¿Qué le sucede a estas especies que son menos hábiles? Decíamos, como el Paramecio Caudatum, digamos, tienen dos posibilidades, o cambiar de nicho, o cambiar de hábitat, o irse a otro sitio, o comer otra cosa, serían las dos posibilidades que tienen. Este sería un ejemplo también, aunque sería de depredación, pero sería de competencia. Por ejemplo, los leones y los hepargos, los parques africanos sobre todo, que están protegidos, compiten por el alimento, compiten, por ejemplo, por las gacelas Thompson, a las que ambos pueden cazar. Cazando, son bastante más rápidos, digamos, más eficaces los lepardos, ¿no? Pueden correr, digamos, menos tiempo, pero son mucho más rápidos, y cazan, digamos, con mucha facilidad. Los leones les cuesta más correr, son más resistentes, pero digamos que tienen más dificultad. Compiten por el mismo alimento, y viven en el mismo sitio, ellos comparten el mismo hábitat. ¿Cuál ha sido el cambio? Bueno, pues los leones se han vuelto oportunistas. Dejan a los guepardos que cacen, es decir, los guepardos cazan a las gacelas Thompson, y los leones observan, cuando las han cazado, se enfrentan a los guepardos. Los guepardos son más rápidos, pero los leones son más fuertes, por lo tanto, salen huyendo por patas, y los que se comen la presa, al final, son los leones. Luego, han cambiado su nicho ecológico, hemos dejado, en muchos casos, de ser cazadores, de ser depredadores que matan a sus presas, a ser oportunistas que se aprovechan de las presas de otros, y de esa manera se les ha facilitado la vida. Cuando hablamos de la otra estrategia que mantiene a los ecosistemas en equilibrio, hablamos de la depredación. Se demostró que, bueno, pues una estrella de mar podría comer hasta 12 diferentes tipos de organismos, y que, por lo tanto, sería como una gran depredadora. Si en ese ecosistema, digamos, experimentalmente, quitamos esa estrella de mar, ¿qué pasaría? Pues que gran parte de esos van a desaparecer, y, bueno, aparece una nueva especie dominante, que serían los mejillones. Veamos lo que sucedería en un ecosistema marino. Si nosotros eliminamos a los peces grandes, si eliminamos a los peces grandes, que son los que se comen a los peces más pequeños, que son los que se comen al zooplacton, que son los que se comen el fitoplacton, lo que sucedería es que, al no haber peces grandes, crecerían mucho los peces pequeños, y se comerían mucho zooplacton. Por lo tanto, el zooplacton no podría regenerarse, y aumentaría mucho el fitoplacton. Es decir, se podría, se produciría un equilibrio que pasaría después, porque estos peces pequeños se morirían de hambre, porque no tienen zooplacton que comer. Luego, el equilibrio se mantiene, porque se mantiene la biodiversidad, o al revés. Todos los eslabones lo que hacen es mantener la diversidad, hacer que haya una mayor diversidad de organismos, y pasaría exactamente igual en un ecosistema terrestre. Es decir, si tenemos un depredador, pues, digamos, mantendría a raya el número de individuos de los herbívoros, y estos no se comerían tanto los restos vegetales, y por lo tanto, se mantendría el equilibrio del ecosistema. Si desaparecen los depredadores, y desaparecen los grandes depredadores, se reproducirían mucho los herbívoros, y acabarían por, digamos, degradar el bosque, el ecosistema primario, que también podría desaparecer. Luego, la depredación, el equilibrio dentro de los ecosistemas, se mantiene gracias a la depredación.